Música Caraparece en todos los carteles Se busca muertos por de los carteles Música Lluyar y tona, el pato, te chate un brazo Lluyar y tona, el pato, te chate un brazo Música Tuve el pato, tuve el pato, tuve el pato Hubo muchos muertos, porque no me hicieron caso Y mi campanio, te chate un brazo A mi espada, con abajo disparo Música Lluyar y tona, el pato, te chate un brazo Lluyar y tona, el pato, te chate un brazo Música Cuatro metemos en un brazo Y los cuatro a la sombra De ese cigarrillo Por una pistola De la cartelero De esa pelea Lluyar y tona, el pato, te chate un brazón Lluyar y tona, el pato, te chate un brazo Música Cuando el bosque está en alma en botar, todos querían colgarme de una soja. Tome una llengua, pasos por detectar, todos querían eternamente real. Tome una llengua, pasos por detectar, todos querían colgarme de una soja. Tome una llengua, pasos por detectar, todos querían colgarme de una soja. Tome una llengua.